Cuando todos te hayan dado ya la espalda y tú sientas la esperanza de vivir En el último momento de tus ansias te daré lo que tú quieras de mí Cuando sientas que tu alma está cansada y tú sientas la esperanza de vivir En el último momento de tus ansias te daré todo lo bueno que hay en mí De lo nuestro creo que no fuimos culpables si sufrimos fue por culpa de la suerte Te amaré cuando más me necesites y estaré hasta el borde de la muerte Y si acaso me muriera yo primero antes pido que tú vengas a mi lecho Que mis ojos te vean la última vez Y mis labios te den mi último beso De lo nuestro creo que no fuimos culpables Si sufrimos fue por culpa de la suerte Te amaré cuando más me necesites y estaré hasta el borde de la muerte Y si acaso me muriera yo primero antes pido que tú vengas a mi lecho Que mis ojos te vean la última vez Y mis labios te den mi último beso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.